Desert Strike ¡Mira Dragon Lore, chaval! ¡Le acaba de salir un pavo la puta Dragon Lore! Y Gbao, donde compro y vendo mis skins, patrocina este vídeo de CSGO Link en la descripción Muy buenas a todos, familias, soy Putupeu Y bienvenidos de nuevo a Drake Moon Señores, la página se ha vuelto loca, ¿vale? Se ha vuelto loca, o sea, llevo en estos últimos 2 y 3 días Viendo que a la gente le están saliendo Dragon Lores Y le están saliendo Fire Serpent Y he visto que a todo el mundo le sale en la misma caja En la Cover Carp, en nuestro colega el Magic Carp Que parece que le ha metido un pollo en la boca y lo está flipando Y hoy estoy con Residentes y con Anubis aquí en TS Buenas, hola Buenas Pues vamos a abrir con los 142 dólares que tengo Solo Cover Carps, en busca de la Dragon Lore En busca de la Fire Serpent, ¿vale? Puede que salga, puede que no Pero yo si sale, lo flipo, exploto Kaboom Headshot Porque lo flipo, ¿vale? Y nada, familia, vamos a darle ya a la Cover Carp, señores Porque os lo digo en serio, ¿eh? Incluso lo he puesto por Twitter a uno que le acaba de salir hace nada Hace nada Una Fire Serpent También el otro día en el directo de Twitch que hizo Black A él no le salió, pero lo vio por arriba que le salió una Dragon Lore Y siempre en esta caja, la Cover Carp Y nada, familia, deciros que abajo en la descripción Tenéis el link para ir a la página y ganar 63 céntimos con el código Puta Pim Y ya está, y ya está ¿No veis? Le está saliendo a todo el mundo un montón de armas chetísimas Le voy a dar yo antes de que se acaben Vamos con esas Cover Carp Toda la pasta hoy en Cover Carp Aunque nos salgan 24.000 Camaleón como la primera que ya en la frente Pero mira, mira, mira con lo que están sacando, por Dios Factory New, vendemos Yo si no vale menos, si no vale al menos 4 pavos, las vendo Si salen 4 pavos, pues quizá me la quedo Dos Camaleón juntas y me toca una de ellas, por supuesto No worry, no worry Yo las voy a ir vendiendo Tengo fe, tengo fe en que aunque me salga todo Camaleón Me va a salir alguna cosa chetada De momento una Desert Strike Que si está en buen estado, pues al menos son 4 pavos No, está en fiel texto Basura inmunda Es una caja traicionera esta, ¿vale? Te pueden salir cosas muy chetas Como a mucha gente le están saliendo A mí me está saliendo y mierda Pero te pueden salir cosas, ya te digo Muy, pero que muy OP Te puede salir la Vulcan Factory New Te puede salir Hiper Bestia Bueno, primera que creo que es worth it Una Zyrex Una Zyrex, creo que esto ya es worth it 7,16 nos la guardamos Y seguimos abriendo Mira, acabo de sacar una Fuel Injector aquí también Madre mía, quiero mi Fight Serpent Otra Zyrex Otra Zyrex Pues vale Que está en Fieldtester también Es Profit Y con esta caja el problema es que el dinero se va muy rápido Se va muy putamente rápido Otra Zyrex, ¿qué coño pasa? Dame otra arma que no suena Zyrex, colega 7,16 A ver, es Profit ¿Pero qué hago yo con tantas Zyrex? Qué buen A ver, a ver, a ver, a ver Camaleón Ya tardaba Oye, yo prefiero A ver, siendo sinceros Prefiero una Zyrex que una Camaleón Pero estoy viendo que a mucha gente La han sacado armas tochísimas ¿Dónde están las mías? Vale Rayos X Esta creo que son 5 dólares O algo así 4,40 Nos la vamos a quedar Luego si eso ya la vendemos Para abrir más Covercard Pero Hiperbestia Oye, está bien Hiperbestia Por cierto Voy a poner aquí En la caja de comentarios Digo, voy a poner aquí En la descripción también El ganador de la hiperbestia De la banana Del otro día que hicimos el sorteo Poniendo banana en el Se petó, ¿eh? O sea, se petó O sea, habían más comentarios Que likes Yo lo flipé, gente Yo lo flipé Y en este vídeo No sé si voy a sortear algo Depende de la suerte que tengamos De momento estamos teniendo Una suerte nefasta O sea, nefasta Pero Fire elemental Al lado de la Dragon Lore Tío, es que se me sale una Dragon Lore Exploto, chaval Exploto Si tenemos suerte Sortearé otra skin ¿Vale? Si no, pues no Porque si no hay suerte Pues de momento no la hay Y ya quedan 67 pavos Claro, abriendo solo Cover Tío Es que se va la pasta Pero easy peasy ¿Sabes? Vamos, dame algo potente Joder Una Chameleon Fijaros que las armas mierda No salen aquí ¿Sabes? O sea, no No salen Cuando sale un arma de caca No sale Aquí solo te ponen Los dientes largos Con las cosas buenas ¿Eh? Los tíos Buen marketing ahí ¡Oh! Aquamarina Bien Bien Pero creo que está hecha mierda Battle Scarlet La vendo Es que si no Se va a acabar el vídeo rápido Si no se va a acabar el vídeo todo rápido Y tampoco me interesa Fire Elemental Creo que la voy a vender también Madre mía Willy ¿Dónde está mi Dragon Lord? ¿Dónde está mi Dragon Lord? ¡Joder! Desert Strike Esta caja ya os digo que es muy traicionera O sea, puede parecer la más tocha Pero si tienes malas suertes Te empiezan a dropear ahí Mierdas, tío Pues te quedas Te quedas un poquito cagado ¿Vale? Otra mierda Mira, se acaban de sacar un buen cuchillo ahí Otra camaleón Está saliendo caca esto, ¿eh? Yo no entiendo como a la gente le están dropeando tantas armas buenas Y a mí no me sale ni una cosa tocha Al menos Estaría bien que me dieran un arma de 20 o 30 pavos, ¿sabes? Para decir ¡Oye! Mira, ¿eh? ¡Pum! Otra camaleón Mire, mire Mire, mire ¿Qué pasa, Harrison? Estoy abriendo cajas y grabando un vídeo ¿Tú crees que me va a salir una Dragon Lord? No, no Han sacado varias, ¿eh? De Dragon Lord Pero a ti no te va a tocar, Pao ¿Por qué no? Porque tú, dentro de todo lo que es el conjunto de la gente que abre cajas O sea, tú eres el que tienes más mala suerte, ¿sabes? ¿Qué dices? Yo tengo una buena suerte que lo flipas Drackemon, pero no las de verdad Entonces, como la Dragon Lord es una arma de verdad No una mierda que te van soltando En plan Venga, va Toma Para que estés contento, ¿sabes? Es una arma de 20 pavos Venga, va ¿Pero qué dices? Si yo triunfo en esta página, tío Que la Dragon Lord no nos saldrá Un día de estos me saldrá Yo abro muchas cajas Tento mucho a la suerte Un día de estos me puede salir una Dragon Lord y lo sabes Puede ser que no Puede ser que no Pero puede ser que sí Te saldrá la Dragon Lord, ¿eh? Pero justamente te tocará el bug ese de que te toca la arma de al lado Que no, que sí, ya no existe Ese bug ya no existe Ese bug ya no existe Mira, al lado de la Dragon Lord, ¿eh? Pero manda una fire elemental de mierda Oye, ya me quedan 40 pavos con la tontería, ¿sabes? ¡Vámonos! Deja de darme mierdas, por favor Estoy abriendo aquí 140 dólares en putas cover cards ¿Sabes? Machicar Burlate un arma potente, por favor Otra camaleón Gracias 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 La camaleón, tío La tendrían que sacar esta caja, tío Es Sida, ¿sabes? Es puto Sida Y a mí todo el rato Neon Raiders Fire Elementals Eh... Mierdas Desert Strike Desert Strike X-Ray Buenas skins, joder ¡Horra camaleón! Está buena la skin Mira A mí con que me salga Como la salida de ese día antes Una Fire Serpent De 140 dólares Yo ya Salvo todo lo que he puesto Si me salen todo camaleón Mira, le acaba de salir uno Una vulcanadito fresca, ¿sabes? Y a mí no O sea, yo creo que Yo estoy Yo estoy haciendo los rolls malos Y a otra gente le salen los rolls buenos ¡Uy! Esa Dragon Lore Pero que va Que va, que va, que va ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Me río! Madre de Dios Otra camaleón Esta caja, ya os digo Es muy traicionera Pero Parece ser que en esta caja ¿Vale? La página saca mucha pasta Y de vez en cuando Hay algún iluminado Que le sale, pues, una Dragon Lore O le sale Mira, ahora me ha salido una Aquamarina Revenge Pero otra vez Reventada, tío Otra vez reventada Dejarme de dar O sea No sé Dame la ni que sean fiel Tester ¡Aaah! Al lado de la Dragon Lore Al lado Hijos de puta, tío Hijos de puta Y ya está Y ya está Y la última No puede ser, tío No puede ser Que en la última Me toque aquí algo potente No Fire Elemental Pues, señores 140 pavos Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y hasta aquí el vídeo de hoy No, a ver Tengo armas aquí para vender Pero vamos Me la juego mucho vendiendo esto Me voy a quedar sin nada A saber realmente Y no sé si seguir tirándole a las Cover Card Porque es que Bueno, si oímos No, es que hoy solo Cover Card Pues hoy solo Cover Card, ¿vale? Y hay que esperar Que nos salga algo Para triunfar, ¿sabes? Y el otro vídeo triunfé Y en este ¡Aaah! Otra vez la Dragon Lore Al lado Dejar de ponérmela ahí Y dármela, joder No cuesta tanto, tío No cuesta tanto Cinco pavos y pico de Neon Raider Está en Factory New O al menos es medianamente worth it Y Desert Strike Este ya no es worth it Para nada 1,87 Ya ves Que me den esto Que me den una camaleón Es lo mismo Es lo mismo Camaleón Gracias, gracias ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? O sea, yo Sinceramente, ¿vale? Sinceramente A no ser que os sobre mucho la pasta A no ser que os sobre pero mucho la pasta No hagáis esto ¿Vale? Esto de abrir solo Cover Card No sé Hay mucha gente que dice Que esta es la mejor caja Y yo he visto a mucha gente Que le han salido cosas muy tochas En esta caja Pero Mira, una Vulcan Pero mierdísima Hecha mierda O sea, la más hecha mierda que tenían Me la han dado a mí Un 9,27 Bueno, al menos es medio profit ¿Vale? Pero Si no os sale algo Decente Es que vais a Otra vez la Dragon Ball Al lado, tío Iros a la puta mierda Es que esta vez ¿Sabes? Tengo medio ilusión De que pueda salir ¿Vale? Porque yo antes decía No sale Está ahí por estar Pero no No te va a salir En la puta vida Pero Pero Cuando he visto Que ya realmente están saliendo Mira, ahora me ha salido Una Manowar Por 8 pavos Estoy pensando en quedármela Porque realmente Es que si no Los 140 pavos Se van a convertir en nada ¿Sabes? Desert Strike ¡Mira Dragon Lore, chaval! ¡Le acaba de salir un pavo La puta Dragon Lore, tío! ¿A dónde me vas? ¿A dónde me vas? 780 pavos ¡Por Dios, tío! ¡Por Dios! Y este Mira su perfil Es que encima Ha abierto poquísimas cajas Ha abierto poquísimas Y le toca droga ¡Hombre, tío! Va, estoy aquí Dejándome los dólares ¿Sabes? Que vosotros pensaréis Que me lo da toda la página Pero yo Pongo también pasta ¿Sabes? Y los referidos Y todas esas cosas ¿Sabes? Yo pongo pasta Y Y Y le sale a este 780 dólares Tío Pues vayas armas Tengo buenas armas En el Steam, el tío Una Wastedland Me la quedo Me la quedo 15 pavos Mira, al menos sacamos a otro 140 pavazos, tío Y se llevan la puta Dragon Lore Otra Wastedland Bien, bien Mira Al menos Hemos sacado aquí Algo de profit ¿Sabes? 30 pavos Pero Hijos de puta ¿Sabes? O sea En mi puta cara Una Dragon Lore Antes de empezar el vídeo ¿Sabes? Le sale a un notas La Fire Serpent ¡Ah! Qué suerte que tienen algunos, tío Qué poca suerte que tengo yo Mira Otra Wastedland Al lado de la Fire Serpent Oye Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Tres Wastedland Fiel Tested ¿No? Con la tontería Al menos Pues Nos hemos sacado 54 pavos A ver No es nada profit ¿Vale? No es nada profit Estamos hablando de que teníamos 140 pavos Que si hubiera jugado bien mis cartas En este caso mis cajas ¿No? Hubiera puesto a abrir unas cuantas a gas Que he visto que a un tío le ha salido No sé si una hidropónica Una Una Que es Harder Una case ¿No? Le ha salido a un tío una case por ahí Sí, Minimalware Minimalware ¿Sabes? Que también es pasta No sé Me hubiera puesto a abrir las nuevas Que parece que funcionan bastante bien Las nuevas cajas Y le sale mientras estoy haciendo el vídeo A un tío una puta Dragon Lore Tío Una puta Dragon Lore En mi puta cara Puta Y a mí que estoy tirando los dólares No me dan nada Bueno, sí Me han dado cositas La verdad Me han dado cositas Pero El negocio lo ha hecho ese tío Ese tío se ha hecho el puto negocio del ciclo ¿Sabes? El tío ha puesto 10 euritos O 20 euritos O 30 euritos Me es igual 50 O 100 ¿Vale? Pero no Tenía muy pocas skins Ese tío No sé ¿Tenéis vosotros por ahí su perfil aún? Yo lo he perdido El perfil de ese tío Pero Nada Hay gente con puta suerte En esta vida Y luego estoy yo Y otros cuatro matados Que van Conmigo ¿Sabes? Que no tienen suerte Lo tengo yo El perfil del tío Aquí Y se ha abierto más Después de la Dragon Lore No sé si se ha ido para casa Dos AVPs Le tocó mierda Y ya no abrió más Y ya está Y se ha ido para casa Todo contento Con su Dragon Lore Ahí Y el tested Que no está ni tan mal 780 Que ya la tiene Ya la tiene Clementero Ah, que encima ya la tenía El Notas No, no La tiene ahora ya Ah, ya la tienen Vale ¿Y está muy hecha mierda ¿O qué? Tiene Bastantes marcas De desgaste Es igual Es que es igual A muy pocos Pues se saca ahí una Una skin decente ¿Sabes? Es que a muy mal Le sale worth it ¿Sabes? O sea 1,44 Voy a abrir una USB Y ya está He ido a saco En este vídeo señores Porque Sabía que estaba calentito Sabía que estaba calentito Y sabía que a alguien Algún suertudo Le iba a salir una Dragon Lore O le iba a salir una Una Petserpen Porque estaban dando premios Muy tochos Y digo A ver si ese soy yo ¿Sabes? A ver si ese soy yo Y lo peto Pero que va señores Que va No hubiera sido tan épico Es que ya tenía vídeo ¿Sabes? Ya tenía vídeo Tenía el vídeo No vídeo El vídeo No me lo esperaba tampoco Que saliera una Dragon Lore Mientras estaba grabando Pero ahí lo tenéis señores Tocar Toca ¿Vale? El drop pues Yo que sé cuántas habrán repartido Desde que está Pero la página está sacando Mucha pasta Por lo cual Se pueden permitir Ir dando de vez en cuando Un premio de estos ¿No? Entonces Pues esto es probar suerte señores Esto es probar suerte Ya sabéis Voy a abrir una Croma Dos De estas Tengo un euro y medio Vamos a abrir una Croma Dos ¿Por qué no? Y nos dan una Warm Good Espero que esté menos recién fabricada Minimal War 80 céntimos Y nos quedan 90 céntimos Que con eso No podemos hacer nada Vamos a abrir una Micro Pollas De esta Y rezar Porque nos salga algo Medianamente decente Mira una Ghost Crusader Está aquí la primera Como que es lo más tocho Pero creo que no es Ni tan cara 55 céntimos Está aquí la primera Pero no está ordenado Por cuál es la más cheta Esto Lo mejor que nos podías Mira esto La Valencia Tiene que estar bien de precios Está recién fabricada Pero está field tested Y son 67 céntimos Pues abrimos un par De mil specs Sí de estas Que nos salgan Una Hot Rod Factory New De 50 pavos Y ya Pues hemos recuperado algo Pues no No Hace tiempo ya Que no veo la Hot Rod Hubo unos días Que estaba como loco Estaba como loco El de esto Dando Hot Rod No paraba Mira mira La Vulcan Que se acaban de sacar Ahí bien fresca Hijos de Perkinson Blood Tiger Creo que esto es Profit Creo que esto es Profit Mira la Dragon Lore Ahí Digo la Dragon Lore La Ya Yo solo Yo solo veo Dragon Lores Ya tío Ya todo el mundo Está sacando Dragon Lores Por todos los lados En fin Hemos perdido pasta ¿Vale? Hemos palmado pasta Bastante pasta ¿Vale? Y Podría haber sido mejor Si hubiera jugado Ya os digo Mis cartas de otra forma Porque Creo que No es Profit La cover A no ser que te salga Algo muy tocho Entonces Entonces sí Entonces si te salga Algo tocho Si te sale una Dragon Lore O te sale una Fire Serpent Pues de puta madre Entonces lo petas ¿Sabes? Porque estamos hablando De que son armas Que valen mucho dinero ¿Sabes? Mira al lado De la Black Laminate Oye estaría bien Black Laminate No he visto ni una Que le haya salido a la gente Ni una No sé si es que no tendrán En stock o qué Pero Pero vaya tela Vaya tela Mira otra vez Al lado de la Black Laminate Se han sacado una Desolata espacio 9 céntimos Que vale esta Bueno Ya está Estamos sin Blanca señores Lo que queda Lo voy a sacar Y esta vez No vamos a hacer sorteos Eso sí Que voy a dejar abajo En la descripción Quien es el Quien es el Ganador De la antigua O sea de la anterior M4 Hiper Bestia ¿Vale? Que dije Y Y nada Pues suerte a todos Y el próximo vídeo Si nos va un poquito mejor El asunto Pues sí que ahí Hago un sorteito Bien fresh ¿No? Si va bien la cosa Uy mierda Bueno Nos ha acabado algo Pero es que realmente No O sea hemos convertido 140 dólares En basura En 50 euros En skins Sabes Que la verdad Es Son unas pérdidas Bastante importantes De todas formas Ya os digo Lo habéis visto vosotros Ha salido una Dragon Lore ¿Vale? Ya no es solo un mito ¿Vale? Ya no es que Que haya gente Que tenga suerte O que es imposible De salir Salir sale ¿Vale? Y algún día De estos Confío en que me saldrá Y os podré traer El vídeo Definitivo ¿Vale? Si me sale una Dragon Lore Se puede decir Que he dado con el Con el premio gordo De la página Realmente es el premio gordo De la página Así que Y nada Ya tenemos los winnings Ya tenemos las skins Y si tengo un poquito Más de suerte El próximo vídeo Pues os traigo Otro sorteo De una arma De estas ¿Vale? Estas Me las quedo Jimmy Porque yo en realidad Había puesto 50 euros Esto es lo que yo recupero De los 50 Que había puesto Tío Y ya sabes El dinero es dinero El dinero es dinero Y hijos de puta Los que le salen las armas Espera Bueno Una corticera Diole La salió una medusa Ahora uno Como se parece un montón ¿Sabes? La corticera Pues la ha salido Lo importante es que La ha salido En la La ha salido En la En la En la En la En la En la O sea La ha salido De la caja De AVP No será Mala idea Quizá para el próximo vídeo Abrir solo A Upps ¿No? A ver si nos sale a nosotros Porque Joder Por 4 pavos Al tío le ha salido Una Dragon Lore ¿Sabes? O sea Pensar en negocio ¿Sabes? Multiplica por 200 Lo que ha puesto Por 200 ¿Sabes? Ni verdes Ni hostias Esto si que es un jackpot Joder En fin familia Espero que os haya gustado El vídeo Un poquito cortito Hoy Porque hemos ido con todo Y ahorrar pasta y el próximo vídeo Yo que sé, tener 400€, ¿sabes? Por ejemplo, y meter 400€ En AVPs, ¿sabes? Que sean al menos 100 openings, ¿vale? De cajas y luego pues Si tal, podemos vender Skins y seguir abriendo a ver si Yo que sé, si suena la campana y sacamos El vídeo definitivo Así que nada familia, espero que os haya gustado El vídeo, tenéis abajo en la descripción el link con mi código 63 céntimos, pues da para un par De cajitas de estas, ¿vale? De las azules y ya sabéis, perdonad Por su pelo despeinado Igual que Putu Pau Perdona vuestros pecados, sed felices Peace Ay Perdón gente, interrumpimos la conexión, le acaba de salir A uno una medusa Ya había cerrado la grabación y estaba en la página Hablando contra incidentes con Anubis Y mira, 510 pavos de medusa Chaval, en la puta AVPray O sea, ¿qué hago con mi vida? Debería haber abierto VPs, tío Debería haber abierto VPs, tío ¡Qué suerte tiene la gente, tío! O sea, el tío este Hay que decir que Desde que debe haber visto la AVP Se ha puesto a abrir AVP Es como un puto loco Porque tiene aquí un montón de AVP abiertas Pero bueno Increíble En fin, adiós Adiós, me retiro Me retiro Me retiro, tío Necesito pasta Necesito pasta para abrir más cajas C française ¡Ay, sí! Tío, tío, tío!